El verbo. ¿Qué es un verbo? ¿O qué indica un verbo? Indica una acción. El verbo es de las palabras que más modificaciones tiene en español. ¿Vale? Tiene números. ¿Qué puede ser? Singular o plural. Persona. ¿Qué puede ser? Primera, segunda o tercera persona. Primera cuando lo hago yo o nosotros, segunda cuando lo hace tú o vosotros, y tercera cuando lo hace él, ella o ellos. ¿Qué más tiene? Tiene modo. ¿Qué es el modo del verbo? Indicativo, que indica algo que es probable que pase. Subjuntivo, con el subjuntivo expresamos deseo. Y el imperativo, órdenes. Este es el que más me gusta a mí. Hazlo ya. Estudia. ¿Y cómo se representa todo eso en un verbo? Porque un verbo tiene dos partes. Por ejemplo, comer. Comer tiene dos partes. Com, que es la raíz, y er, que es la desinencia. Hay un montón de tiempos verbales, pero hay tres que son las formas no personales, que son el infinitivo, comer, que puede ser función de sustantivo, el comer, zanahoria, es bueno para la vista, por ejemplo. El gerundio, comiendo, con la boca abriendo, y el participio. Y hemos visto que el participio puede ser función de qué? Comido. El lápiz comido, puede ser un adjetivo. O funciona como un adjetivo, aunque sea un verbo. ¿Vale? El lápiz comido, el lápiz roto, roto es el participio de romper. ¿Os sabéis todos los verbos o no? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? ¿Pero que ustedes lo digáis? Venga, rápidamente. ¿Borro? Voy a hacer un repasito de todas las formas verbales. A ver si me acuerdo. Indicativo. Tenemos el presente simple. El pretérito imperfecto. El pretérito perfecto simple. El futuro perfecto simple. ¡Espérate! Me estáis estresando. Futuro simple. Futuro simple. Y condicionar simple. Venga, decirme un verbo. Ya estamos. Yo canto. Venga. Sí, no. Cuando me digas primero, yo me creo que tú te has hablado de más. Cantabas el imperfecto. Cantabas el imperfecto. Canté. Canté. Cantaré. 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 Cantaría si me pagara. Como no me paga, no canta. Las formas compuestas son las compuestas que son las compuestas que son. Pretérito perfecto compuesto. El plus quan, que significa, lo he dicho un montón de veces, más que perfecto. Y ya, como no tenían más nombres. Anterior. Anterior. Futuro compuesto. Futuro compuesto. Yo he cantado. Y luego ha llovido. Y el plus quan perfecto, ¿cómo es? Yo había cantado. Yo había cantado. V. 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 Abregantado. 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 Muy bien. Subjuntivo. ¿Cómo es el subjuntivo? Pues está el presente. Y el presente. Subjuntivo. Está el presente. El pretérito imperfecto, ¿qué más? El pretérito imperfecto, el pretérito de futuro. ¿Qué más? Y las compuestas. ¿Y las compuestas cuáles son? Hay un pretérito perfecto, ¿no? De subjuntivo. Un futuro y un futuro. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Y qué más hay? ¿Y no hay un pretérito? Perfecto. Es el que no se me dice. No hay. No hay. No hay. ¿Cómo era? Pues el subjuntivo. ¿Qué es el plan perfecto del subjuntivo? ¿Cómo es? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, seguro. Y ya no hay nada, ¿no? No hay nada. Esto era. Yo cantara, ¿no? Cantara o cantase. El pretérito imperfecto. No, no, no. ¿Ese era el cantar o cantase? No, yo cante. Eso. El pretérito imperfecto, yo cantara o cantase. Y el otro, yo cantare. Yo cantare. A ver. Haya cantado. Y el pretérito perfecto del subjuntivo es, yo haya cantado, hubiera, hubiese cantado, y hubiere cantado. Muy bien. Pues ya hemos repasado los verbos. Así como el que no quiere la causa. Gracias. Gracias.